Gracias por acompañarnos una vez más. Hace más de un año que venimos haciendo como sociedad un esfuerzo enorme, con mucho compromiso para luchar todos juntos con este virus. Por eso quiero agradecer, agradecer de todo corazón a todos, a todas, por el compromiso, por el cuidado, por la responsabilidad que vienen tomando para cuidarnos. Agradecer una vez más también a los medios de comunicación que nos vienen acompañando y nos ayudan a transmitir las medidas y nos ayudan a contar la situación sanitaria en cada momento. Agradecer mucho y de todo corazón a todos los trabajadores del sistema de salud que le vienen poniendo el hombro en el frente de batalla en las situaciones más difíciles y no le aflojan y tienen un compromiso enorme. A todo el equipo de la ciudad, a los policías, al sistema educativo, a todos, a todos, muchísimos que están haciendo trabajos que no son los habituales, van a los vacunatorios, a los lugares de testeo, a los hoteles. Muchísimas gracias en serio. Y además quiero destacar que en estos últimos días tuvimos muchas reuniones de coordinación con el gobierno nacional, con el gobierno de la provincia, del resto del país. Hubo reuniones de los jefes de gabinete, reuniones del sistema de control, de seguridad, de tránsito, reuniones del sistema de salud, de los ministros de salud también. En esto mi convicción es clara. Yo estoy convencido de que la mejor manera de trabajar es en forma conjunta, es buscando el diálogo y el consenso. Es mi convicción desde el primer día y siempre va a seguir siendo así. Tanto para enfrentar esta difícil situación como para sacar a la Argentina adelante. Todas las decisiones que tomamos en la ciudad las tomamos en base a los datos y en base a la evidencia. Por eso voy a compartir con ustedes primero la información que tenemos de la situación sanitaria. Tuvimos entre el 20 de marzo y el 10 de abril una subida exponencial de la cantidad de contagios diarios. Llegamos a tener picos de 3.300 casos el 22 de abril. Hoy estamos en un promedio de 2.800. Desde hace 12 días está estabilizado después de la subida grande, pero estabilizado en un nivel alto. Eso nos lleva a que la tasa de contagiosidad, o sea, el R, está apenas por debajo de 1. Y la ocupación de camas de terapia intensiva también ha crecido significativamente. Está en el 77% en el sector público y en el 88% en el sector privado. O sea, en conclusión, la suba de contagios ha sido significativa, estamos estabilizados pero en un nivel alto. Y las camas de terapia tienen una alta ocupación. Esto nos obliga a tomar medidas para un mayor cuidado de todos. Nuestra estrategia sanitaria consta de tres pilares. Primero, todo lo que ha sido el fortalecimiento del sistema de salud, que ha sido muy fuerte el año pasado, pero seguimos. Ante esta segunda ola hicimos todo un trabajo de coordinación con el sector privado para reprogramar intervenciones que no eran urgentes, para poder destinar la mayor cantidad de camas posibles al COVID. Y además, hemos sumado más respiradores. También seguimos aumentando y fortaleciendo los testeos. Para nosotros, todo el proceso de testeo, rastreo o seguimiento, cuidado de los contactos estrechos y aislamiento, es la clave para cortar la cadena de contagios. Ahora estamos dando un paso más en esto. O sea, hasta hoy, seguimos testeando a todos los que tienen síntomas en las unidades febriles de los hospitales, en todos los hospitales. Tenemos los operativos de detectar en cada uno de los barrios para ir buscando casa por casa a los contactos estrechos y ayudar en su aislamiento. Tenemos los grandes centros de testeo, a los cuales uno va directamente con el auto y ni siquiera se tiene que bajar, en la rural, en Costa Salguero, en el centro islámico, en Parque Roca, donde el trámite es muy simple. Hay que pedir turno, van, un trámite de 10 minutos como mucho, y reciben por WhatsApp a las pocas horas el resultado del test. Ahora estamos sumando una nueva modalidad, que son unos móviles, unas camionetas, que van una en cada una de las comunas de la ciudad, donde están enfocadas en testear a todos los que están en contacto asiduo con personas de riesgo. Funcionan de 14 y 30 a 20 horas, y en el sitio de la ciudad pueden encontrar su lugar exacto. Es muy importante que todos los testeen, por su cuidado de salud, pero por la salud de todos. O sea, si estuviste en contacto estrecho con un contagiado, si tenés síntomas, si estuviste de viaje, si sos personal de salud o trabajás en la educación, y además ahora, si estás en contacto asiduo con alguien de riesgo, por favor que se testeen. Es parte de la responsabilidad que les pedimos. El segundo componente de nuestra estrategia de salud es la vacunación. Nosotros venimos llevando adelante en la ciudad un plan de vacunación muy riguroso, totalmente transparente, donde hacemos que la vacuna llegue a cada uno que la necesite. En la ciudad, vacuna que llega, vacuna que se aplica. Como saben, las vacunas las provee el gobierno nacional. Al día de hoy, recibimos ya 770.000 vacunas, y llevamos aplicadas el 99%. 625.000 en la dosis 1 y 134.000 en la dosis 2. Siguiendo siempre el criterio de prioridad que fijó el gobierno nacional. O sea, primero, los trabajadores de la salud, donde el día de hoy tenemos vacunados el 95% de los que se registraron. Segundo, los adultos mayores, donde empezamos por los mayores de 80, seguimos por los mayores de 70. También al día de hoy tenemos vacunados el 99% de los mayores de 70 años que se registraron. Desde hace una semana estamos vacunando mayores de 65 años. Hoy tenemos el 75% vacunados. Y esta mañana, Fernan anunció que abrimos el registro de los mayores de 60. Es muy importante avanzar rápido con el plan de vacunación, especialmente para los grupos de riesgo. En la ciudad hicimos un análisis de la gente ya vacunada, y se determinó que la vacuna tiene un 90% de efectividad. Eso significa que reduce el riesgo de contagio, pero también que en el caso de contagiarse, reduce el riesgo de que la enfermedad sea grave. Ahora, avanzar con los testeos, con la vacunación, todo eso es muy importante, pero no reemplaza el compromiso y la responsabilidad individual de cada uno en el cuidado. Necesitamos seguir cumpliendo para poder convivir con el virus manteniendo la mayor cantidad posible de actividades. Por eso, es tan importante que sigamos usando el tapabocas. Es importante que sigamos evitando los encuentros sociales en lugares cerrados o mal ventilados. Es fundamental que nos sigamos lavando las manos, usando el alcohol en gel, manteniendo las distancias y cumpliendo al pie de la letra los protocolos de cada una de las actividades. Ahora, dada la situación sanitaria que ya expliqué con datos, o sea, casos amesetados en un nivel alto y aumento de las camas de terapia, y en línea con lo que anunció esta mañana el presidente, primero vamos a ratificar las medidas que ya se tomaron. O sea, está restringida la circulación entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana. Están prohibidos los encuentros sociales en lugares cerrados. Posiblemente esto es lo más importante porque es uno de los principales espacios o situaciones de riesgo. Acá quiero enfatizar, el principal motivo de riesgo son los encuentros sociales cerrados. Por eso vamos a fortalecer los controles, vamos a trabajar en coordinación con los consorcios para que nos ayuden a controlar. Pero como dije, no reemplaza la responsabilidad de cada uno de evitar los encuentros sociales. Los encuentros en espacios públicos están limitados a 10 personas hasta las 20 horas. En el caso de los restaurantes, bares, gastronómicos, pueden trabajar hasta las 19, pero siempre hacia afuera, con mesas afuera, con delivery, con el llamado take away. En el caso de las actividades culturales, deportivas, religiosas o de cualquier otro tipo, están prohibidas en los lugares cerrados. Las actividades deportivas al aire libre, en grupo, pueden hacerse hasta 10 personas. Y a esto, que ya estaba vigente, se suma el hecho de que los comercios que no sean esenciales van a tener que atender de la puerta para afuera. O si en alguno tiene un patio o algún lugar al aire libre. Ahora, teniendo en cuenta las particularidades de la Ciudad de Buenos Aires, la realidad productiva, demográfica, urbanística de la ciudad, es que consideramos necesario tomar algunas medidas adicionales de cuidado. con dos criterios. Primero, seguir reduciendo los encuentros en lugares cerrados. Y segundo, reducir la circulación, especialmente en el transporte público, que son los dos ámbitos de contagio más usuales. Por ejemplo, en la ciudad, hay una altísima concentración de trabajo en oficinas, sedes de empresas, estudios, estudios de abogados, de contadores u oficinas de cualquier tipo. Donde se propician encuentros en lugares cerrados. Por eso, vamos a restringir estas actividades de manera presencial, los cuales entonces tendrán que hacer su tarea, que la pueden seguir haciendo de manera remota. O sea, pueden seguir trabajando, pero de manera remota. Por su parte, la construcción genera también muchísima movilidad en la ciudad. Especialmente las grandes obras. Por eso, vamos a restringir las obras de más de 2.500 metros cuadrados. Ahora, para su reglamentación, vamos a establecer una mesa de trabajo, tanto con el gremio, como con las empresas constructoras, para que esto impacte lo mínimo posible en el trabajo, que podamos determinar con ellos movilidades de circulación, para que apenas los parámetros mejores, mejoran, cosa que vamos a poder ir viendo semana tras semana, poder volver a trabajar. Y además, estamos trabajando, esta semana hubo varias reuniones en equipo, en conjunto con la Nación y con la provincia, para fortalecer los controles en el transporte público, que hoy están limitados a los trabajadores esenciales. Y también vamos a controlar y limitar los ingresos y egresos a la ciudad. Para eso, vamos a cerrar siete estaciones de subte, vamos a poner controles en los centros de transbordos, en las cabeceras, en las paradas de mayor circulación de gente, y vamos a cerrar 19 entradas y salidas entre la provincia y la ciudad, entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana. Yo quiero hablar de lo más importante, de lo que para nosotros es, ha sido y siempre será la prioridad, que es la educación. La educación es la base de nuestro desarrollo, es la base del futuro de nuestros hijos, es la que le va a dar posibilidad a los chicos de poder elegir, de poder ser libres. Todos sabemos el enorme daño que causó que a lo largo de todo el año pasado los chicos no concurriesen a las aulas, más allá que se hizo un esfuerzo de sostener la virtualidad, muy valioso, pero sabemos que no es lo mismo. Chicos en la primaria que no saben leer y escribir, chicos de la secundaria que no hubieran pasado de año, a través de un estudio vimos muchos casos de depresión, de angustia, de ansiedad en los más chicos. Y también generó un impacto muy negativo en las dinámicas familiares, especialmente para las madres que en su gran mayoría son quienes acompañan a sus hijos en las tareas escolares. Muchas de ellas no podían salir a trabajar. La verdad que fue terrible el año pasado. Por eso, desde que empezamos con la puesta en marcha de la ciudad a mitad en agosto del año pasado, insistimos mucho en la vuelta a la presencialidad. La logramos coordinando el esfuerzo con instituciones de padres, de docentes, de directivos, con expertos, con el gobierno nacional, una primera presencialidad parcial antes del fin de año y cumplimos con el compromiso de empezar con las clases en las escuelas desde el 17 de febrero de este año. Por eso, en las últimas semanas defendimos tanto la necesidad de sostener la presencialidad, que la creemos que es fundamental, fundamental para el bienestar integral de nuestros hijos y de todos. Y además, porque en esto de tomar decisiones en base a la evidencia, los datos nos confirman que la escuela no es un lugar de mayor contagio que el resto de la ciudad. Todos estos datos los hicimos públicos de manera muy precisa en los últimos días. de cara a los próximos días y a la espera del fallo que está pendiente por parte de la Corte Suprema, pero con la convicción del carácter autónomo que tiene nuestra ciudad de Buenos Aires, como lo dice la Constitución, es que vamos a tomar algunas medidas para seguir sosteniendo la presencialidad, disminuyendo la circulación, especialmente en el transporte público. ¿Qué significa? Que para la escuela inicial, o sea, el jardín, el preescolar, para la primaria y para todo lo que es la educación especial, vamos a mantener la presencialidad todos los días como hasta hoy. En el caso de la escuela secundaria, van a tener presencialidad, pero de manera bimodal, alternando entre clases virtuales y clases presenciales. Eso va a ser organizado por cada una de las escuelas en base a los lineamientos del Ministerio de Educación. Y la educación de adultos, vamos a seguir el mismo lineamiento que estaba vigente para los terciarios y para la formación profesional, que van a pasar a clases virtuales. Estas decisiones las tomamos en base a tres criterios. Primero, obviamente, y el más importante, el criterio pedagógico. Segundo, el uso del transporte público para reducir la movilidad. Y tercero, la evidencia y los datos que tenemos de los niveles de contagios para cada una de las edades de los chicos. En esto, los estudiantes de mayor edad son quienes más usan el transporte público. Eso, entre otras cosas, porque para la primaria y el jardín, la asignación de vacantes se hace en función de la cercanía de la escuela. O sea, que la mayoría de los chicos de primaria y inicial van caminando a la escuela. Con lo cual, yendo a bimodalidad en la secundaria, reducimos el uso del transporte público. En segundo lugar, porque los alumnos más grandes son los que mejor pueden adaptarse a la virtualidad y sostener las clases en un entorno digital sin necesidad incluso de ser acompañados por un adulto. Con lo cual, eso no altera la dinámica familiar y las madres pueden seguir yendo a trabajar. Y en tercer lugar, porque yendo a los datos, observamos que si uno mira la tasa de contagio año por año, ve que el aumento se da a partir de los 15. Con lo cual, el mayor riesgo de contagio está en los chicos a partir de la edad de la secundaria. Estas son las medidas que vamos a impulsar para las próximas semanas. Ahora, esto requiere, como hasta hoy, el compromiso de cada uno de ustedes. Compromiso que venimos teniendo y que yo estoy convencido de que vamos a sostener. Por supuesto, vamos a seguir trabajando en coordinación, en diálogo con el gobierno nacional y el de todas las provincias. Como dije antes, mi convicción es que tenemos que siempre buscar el consenso. Porque cuidar la salud y cuidar el bienestar integral de cada uno es responsabilidad de todos. Cada día que evitamos un encuentro social cerrado, cada día que usamos el tapabocas, cada día que cumplimos con los protocolos, que mantenemos las distancias, que llevemos las actividades al aire libre, es un día más que evitamos contagios, es un día más que colaboramos para que los chicos sigan en las aulas. Yo confío en cada uno de ustedes, pero les pido que nos sigamos cuidando, que cuidemos a nuestros compañeros de trabajo, que cuidemos a nuestros seres queridos, que cuidemos a nuestros amigos, a nuestros familiares, que nos cuidemos entre todos. Muchas gracias. Entiendo que tenemos algunas preguntas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, jefe de gobierno porteño, ministros, gracias por recibirnos. La pregunta, Horacio, es para usted. ¿Ha dialogado o ha hablado hoy a la mañana con el presidente de la Nación antes de que él diera su discurso? ¿Habló con el presidente después o antes de dar ahora esta conferencia de prensa? Lo pregunto en base a lo que tal vez la mayoría de los argentinos esperamos que es el consenso, el diálogo verdadero, no a través de una conferencia de prensa o que se diga a los medios. ¿Lograron hablar hoy y consensuar alguna de estas políticas? Yo estuve en reunión, video reunión para decirlo de alguna manera, con el presidente y con un grupo importante de 10 gobernadores, incluido el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Los jefes de gabinete se reunieron esta semana. Los ministros de transporte y de seguridad se reunieron esta semana. Los ministros de salud se reunieron esta semana. Tuvimos una semana de constante diálogo. Y como dije, en muchas de las decisiones tomadas, hemos llegado a un consenso, hubo diálogo esta semana, definitivamente, y va a seguir habiéndolo. Mi convicción es que tenemos que dialogar, buscar acuerdos, intercambiar información. Lo hicimos a lo largo de toda la semana. No hoy en particular a la mañana, creo, incluso el mensaje de él fue muy temprano, pero toda la semana hubo diálogo con el Gobierno Nacional. Hola, buenas tardes. Silvina Brandimarte de Radio La Red. Rodríguez Larreta, quería preguntarle si la ciudad eventualmente puede recurrir a la Corte Suprema de Justicia si es que finalmente sobre el primer decreto puede llegar a declararse la cuestión en abstracto. Por otro lado, ¿qué posición considera que deberían tener los legisladores de la ciudad a propósito del proyecto de ley sobre la delegación de facultades que pidió el Presidente de la Nación y en un orden práctico si los jardines maternales van a estar cerrados y por otro lado si los escribanos también están dentro de los profesionales que van a trabajar online? Muchas gracias. Una ley de la legislatura de delegación de facultades no puede ir en contra de lo que dice la Constitución que es la que define las responsabilidades que tiene cada uno. Segundo, respecto al fallo de la Corte estamos esperando el fallo. Un dictamen del Procurador ayer, el próximo paso es el fallo de la Corte, con lo cual tenemos que esperar que la Corte falle. Respecto a los jardines están abiertos, los jardines maternales están abiertos como dije, los jardines, el preescolar, la primaria y la educación especial mantienen la presencialidad igual que hasta ahora. ¿Y otra pregunta? Los escribanos. Los escribanos. Felipe. Sí, salvo por situaciones excepcionales o que requieran alguna urgencia como en otras actividades también, están encuadrados dentro de las actividades profesionales que quedan restringidas de vuelta, salvo para cuestiones de mayor necesidad o de urgencia. Perdón, Horacio, tal vez no haya sido clara con la pregunta, con el tema de la delegación de facultades, me refería al pedido que hace el Presidente de la Nación al Congreso de la Nación. ¿Creen que debería tener esas facultades? El Presidente, gracias. Repito, no podemos, primero, no vi el proyecto de ley en particular. Ahora, en términos generales, una ley no puede ir en contra de la Constitución. La Constitución es la que establece las responsabilidades de cada uno de los niveles de gobierno y eso no lo puede alterar una ley. ¿Qué tal? Buenas tardes. Al Jefe de Gobierno, preguntarle por las medidas concretas que se dieron en el día de hoy, esto de, por ejemplo, los comercios van a tener que atender desde la puerta para afuera, si se va a volver, por ejemplo, a cortar la circulación en alguna de las calles, como se había hecho en un principio, los horarios en los que van a poder atender. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. En principio, y estamos a la espera todavía del decreto del Gobierno Nacional para ver con mayor detalle lo que allí se establece, los locales comerciales van a poder seguir y continuar con su actividad en los horarios establecidos, pero sin permitir el ingreso de los clientes a los locales. Eso quiere decir que quien tenga que ir a un local a comprar alguna cosa va a poder hacerlo, pero ser atendido sin ingresar al local. Y como dije al principio, estamos todavía esperando el decreto del Gobierno Nacional para tener un mayor detalle. Jefe de Gobierno, buenas tardes, Ministros. Rodrigo Porto de Radio Rivadavia, gracias por escuchar mi pregunta. Hay gente realmente que tiene miedo, que está angustiada por no encontrar una cama para un paciente, para un familiar. ¿Qué mensaje tranquilizador se le puede dar a aquellas personas? ¿Hay un protocolo activado en caso de llegar al 100% en un sanatorio privado? ¿Se está trabajando de manera mancomunada con esto? Buenas tardes. Bueno, ya el Jefe de Gobierno comentó recién los porcentajes de ocupación, de manera que tanto el sector público como el privado tienen capacidad de respuesta y de atención, tienen por supuesto camas disponibles y nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos que tengamos que hacer para tener siempre el sistema con capacidad de atención apropiada. Por supuesto que eso significa entender al sistema de salud como un sistema, eso del lado del sector público, poder derivar y acompañar diferentes hospitales entre sí cuando algún hospital tiene sobrecarga de trabajo, algún otro hospital toma ese trabajo y lo mismo con el sector privado. De manera que el camino es tener siempre capacidad en el sistema en su conjunto y cooperación y colaboración y derivación de pacientes a los lugares donde van a ser más apropiadamente entendidos. Esa es un poco la estrategia general que al día de hoy está funcionando y que está funcionando apropiadamente. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.